¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, venganme, venganme! ah 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 en las latas la otra la otra todo mi vida si, si eres un sniper yo no tengo un sniper yo tengo dos hey perdón yo tengo dos morados esos morados, yo tengo dos azules yo también tengo dos azules ¡Suscríbete al canal! ¡Va el tomate! ¡A cubrir el tomate! ¡Yo voy a cubrirlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!